Partido del día, el replay. Se pegó el arco, gol. Golazo de Boston River. Agustín Dávila. Pero en algún momento alguien tendrá que estudiar qué es lo que pasa. Porque la cuña del mismo palo sigue siendo una molestia. Saca un remate extraordinario de 30 metros. La pelota bajó en el ángulo derecho. Nada que hacer para Neto Volpi. Vas a ganar Boston River. Cuando jugamos 10 minutos, gana el sastre. Un gol de frac, de galera y bastón. Digno de un sastre. 1 a 0 el bastón. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué pedazo de gol, qué chumbazo dirían en el barrio que sacó Dávila. Desde una zona ideal para el tiro de media distancia. Pero que se utiliza muy poco en Uruguay. Bueno, él lo hizo y la pudrió. En un partido entreverado. En el que ninguno de los dos tenía claridad. Este gol cae como un maldazo de agua fría. Que hay que ver cómo lo toma Peñarol. Primera fila para el arquero de Peñarol. Para Neto Volpi. Que se la quedó mirando Dávila por su pasado en el club. Que no lo gritó. Y ahora queda a Musto. El argentino muy sentido en Peñarol. El centro que cae llegó el Izalde. La pelota en el área. Penal. Penal. Y yo te voy a decir una cosa. Difícilmente el árbitro lo haya visto donde estaba. Yo creo que hay. O sea, nosotros estamos medio en el parecido al ángulo del árbitro. Hay un entrevero de gente y dos jugadores que caen. Uno de Boston Río y uno de Peñarol. Capaz que lo vio y capaz que Fede lo ve en la tele y es penal. Yo no puedo decir que es penal. Pero tampoco puedo decir que no fue. Porque teníamos un montón de jugadores en el córner. Delante de donde se dio la incidencia. Y lo que vimos fueron dos jugadores que caían. Uno de cada equipo. Habrá que ver qué dice la tele. El árbitro lo cobró muy seguro. Inmediatamente. Y Peñarol. En un momento muy complicado del partido. Tiene una enorme oportunidad. Y los once jugadores de Boston River. Que se fueron arriba de Fedorzuk. Y Turralde que está recontra caliente. Habla con el línea que tiene más cerquita. Pateó una botellita recién. Se calentó el técnico de Boston River. Y fue agarró la pelota inmediatamente. Nahuel Pan. ¿Qué pasó Fede? Relator. En primera instancia. Con dos repeticiones muy rápidas de la televisión. Me deja muchas dudas. El Izalde llega a la vez con los dos agueros de Boston River. Veo en primera instancia. Que el que la toca primero es el jugador de Boston River. Toma una carrera de cuatro pasos. Nahuel Pan. Pita Fedorzuk. Ahí viene. Nahuel Pan. Tiró. Gol. Gol. De Peñarol. Ariel Nahuel Pan. Le pegó a la derecha de un arquero que fue bien. Sobre ese costado. Pero el balón esquinado entró abajo. Y Peñarol sin proponérselo. Empata el partido. Ariel Nahuel Pan. Peñarol uno. Boston River uno. Trece a cero. Si no lo sentís. No lo entendés. Importantísimo este gol. Y en este momento para Peñarol. Que tenía el partido complicadísimo. Que estaba perdiendo. Que no tenía claridad. Y que en una jugada muy dudosa. Encuentra un empate. Que es una enorme bocanada de aire. Pero que no refleja lo que pasaba en el partido. Y a gritarlo con su gente. Ariel. El mapuche. Nahuel Pan. Lo gritó con todo. Allí donde está la hinchada carbonera. La amarilla fue para Los Ángeles. Llega al fondo Valentín Rodríguez. El centro atractivo. Por arriba del horizontal. El toque de zurda de Canovio. Bien ahora Valentín. Yendo al fondo. Saque de meta para Boston River. El mejor jugador de Peñarol. Colectivamente hablando. Porque fue un buen desborde hasta el fondo de Valentín Rodríguez. Y una buena resolución de Canovio. Con pierna cambiada. Con la de palo. Igual lo hizo bien. Estuvo cerca del segundo. Arranca Alberti. El centro que se cierra. El arquero. El arquero Neto Volpi. Cuando estaba en offside. El jugador de Boston River. Qué gran respuesta del brasileño. Ahora ahí tiro libre indirecto para Peñarol. Claro. Más allá de la posición adelantada. La jugada tiene dos cosas. La gran respuesta de Neto Volpi. A reflejo para sacar la pelota. Y el gran centro de Alberti. Una comba divina. Cerrándose hacia el arco. Que hizo muy complicada de defender la pelota. Salizal. Destapaco Rodríguez. La pelota que va a caer desde la derecha. Centro sobre el punto penal. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Ariel el Mapuche Nahuel Pan. El centro cayó a la altura del punto penal. Y entre medio de un montón de jugadores. Apareció la cabeza calva de Nahuel Pan. Para meter el cabezazo abajo. Contra la izquierda de Falcón. Toma la delantera Peñarol. Perdía uno a cero. Y con dos de Nahuel Pan pasa a ganar dos a uno. Tres a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y la verdad, hoy cuando llegaba, un hincha le gritaba, es hoy Ariel. Y la está aprovechando su tarde en la titularidad. Segundo de Nahuel Pan. Un gran doblete del argentino. Y la posibilidad de Peñarol en un partido muy trancado, muy duro, de pasar a ganar de atrás después del golpe del 0-1. Y como festeja el mapuche Ariel Nahuel Pan, se va a alimentar de la gente de la tribuna carbonera. La arriera que aprovecha, llama a Valentín Rodríguez para darle alguna indicación. Facundo Torres aprovecha para tomar agua. Se levanta la gente carbonera aquí en el Parque Artigas de Las Piedras. Entonces el árbitro dice, no, acá hay casi indicaciones, soy yo. Final del primer tiempo en el Parque Artigas. De la ciudad de Las Piedras, con dos goles de Ariel Nahuel Pan. Peñarol está derrotando a Boston River 1-0, que abrió la cuenta con un gol extraordinario. De Agustín Dávila cuando teníamos 10 minutos. Final del primer tiempo en Peñarol 2, Boston River 1. Y en el momento en que pita el árbitro, sale el sol otra vez. Aquí en Las Piedras, en donde está ganando Peñarol 2-1. Con dos goles de Ariel Nahuel Pan. Pelota que va sacando por el sector izquierdo. El equipo de Boston River, tocan atrás para Falcón. Intenta atacar otra vez con Canovio. Pelea Canovio. Mancebo termina sacando atrás para Falcón. Apurado por la marca de un hombre de Peñarol. Devuelve por un costado, recupera Giovanni González. Falta. Deja seguir el árbitro. Vino para Canovio. Tira. Gol. Gol. De Peñarol Canovio. La pelota que vino a la derecha para Giovanni. Giovanni jugó al medio. Quedó sentido por una infracción de Pedro Silva. La pelota derivó para Canovio. Canovio giró. Miró el arco. Y definió abajo de zurda contra el vertical derecho. Para poner el tercero. Agustín Canovio. Peñarol 3. Boston River 1. Minuto 8. Segundo tiempo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué pedazo de gol este también, ¿eh? Canovio enfiló hacia el medio. Le quedó para la de palo. Para la zurda. Y así todo definió muy bien. Contra el palo. Apretó la pelota. Hizo un golazo. Para darle aire a Peñarol. Que saca dos de ventaja. Y para recibir el calor de la gente desde afuera por el momento que vive. Y le mostró el cuerpo a la hinchada. Le dice, acá no hay nada, puro laburo. Lo saludaron todos sus compañeros. Muy emotivo el festejo de Agustín Canovio. Eso se complica un poquito Boston River. Pero alcanza a salir con Silva. Pero la juega mal. Se la regaló a Álvarez. Le quedó a Torres. Torres tiró. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol Facundo Torres! Se complicó otra vez en la salida. El equipo de Boston River. La ganó Peñarol con Torres. La adelantó un poquito. Y sacó un remate extraordinario. Arriba contra el ángulo izquierdo. Para marcar el cuarto. Facundo Torres Peñarol 4. Boston River 1, minuto 16. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Casi desde el mismo lugar que en el primer tiempo Dávil abrió el marcador. Desde ahí, Peñarol Torres sacudió la zurda. Otro golazo. Le partió el arco. Cierta pasividad en la reacción defensiva. Para salir a presionar el tiro. Tuvo espacio. Lo aprovechó. Y Peñarol cierra un partido. Que empezó complicado. Y termina floreado. Y cómo disfrutan los chicos en el festejo carbonero selfie de Facundo Torres con sus compañeros. Musto aprovecha para cambiarse los botines. El canario Agustín Álvarez Martínez que se prepara será la primera variante en el carbonero. Presiona la bandeira. Corre Elizalde. Ganó la bandeira. Le deja para Nico González. Toca para la bandeira. Mano, mano, corneto. Gol, pin, tiro, gol. Gol. Gol de Boston River. Apareció Facundo la bandeira. Él peleó la pelota. Él se definió por debajo de Neto Molpi que quedó cara a cara con el delantero. Descuenta Boston River. Minuto 34. Ahora está ganando Peñarol pero 4 a 2. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Claramente hay una gran responsabilidad de Elizalde en el gol de Boston River. Quiso salir jugando. La perdió con la bandeira. Y le terminó costando el descuento para el equipo sastre. Con la pólvora seca anda el Facu la bandeira. Viene a anotar un doblete contra Rentistas. Hoy vuelve a convertir. Fue a buscar rápidamente la pelota. Cajelmayer que fue a saludar a Elizalde después de perder la pelota. No pasa nada. Vamos, vamos. La bronca. La riera en el banco. Por el medio el Canario. La lleva el Canovio. Canovio va hacia el medio. Cruza el balón para el Canario. Habilitado. La tocó por arriba. Gol. Gol. De Peñarol. Para mí. Para mí en contra del hombre de Boston River. Creo que fue Mancebo que terminó tocando la pelota cuando la había controlado el Canario. Lo cierto es que se levantó por arriba de Falcón. Y se terminó metiendo en el arco de Boston River. Que trataba de gozar una reacción después del descuento. Pero que ahora Peñarol la sepulta definitivamente. Cinco a dos. El tanto para mí Mancebo en contra. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Yo tengo la misma sensación. Quiso barrerse a quitarle la pelota al Canario. El jugador de Boston River. Y termina rebotando y metiéndose por encima del arquero. Una muy buena reacción de Peñarol. Con Gaitán limpiando el juego. Con la velocidad de Canovio. Y con la llegada del Canario. Casi que ni lo festejó el gol. El Canario Agustín Álvarez Martínez. Los abrazos, los saludos. El festejo con Agustín Canovio que estaba cerquita. Apretó el puño. Mauricio Larriera. Mucho más tranquilo ahora el técnico Auri Negro. Confirmado el gol en contra, compañeros. Cuando adelanta el Canario Álvarez Martínez. La puntea del jugador de Boston River. Juro que temí lo peor. Porque si no habían pasado todavía el tercer gol. Con el delay que a veces tenemos con la transmisión televisiva. Digo, ah, bueno. En algún momento Fede nos lo va a decir. Gracias, Fede. Balón que viene a buscar. Ahora Silva. ¿Cuándo el árbitro? Bueno. En 49. Barca el final del partido. Victoria de Peñarol. Tercera fecha. Torneo. Clausura. 5 a 2 sobre Boston River. Aquí en el parque Artigas. Arrancó ganando el Boston. Con un gran gol de Agustín Dávila. Cuando teníamos 10 minutos. Empató de penal. A los 17. Ariel Nahuel Pan. Puso el segundo. El propio Nahuel Pan de cabeza a los 35. El tercero fue de Canovio. A los 8 del segundo tiempo. El cuarto de Torres. Un gran gol de Facundo Torres. A los 16 de la parte final. Descontó para Boston River. A los 34 la bandeira. Y a los 40. Mancebo en contra. Puso el quinto y definitivo. Aga Peñarol. Segundo en la tabla anual. Y esperando lo que pase con Wander. Para saber cómo queda en la clausura. 5 para Peñarol. 2 para Boston River en la piedra. 13 a 0. Si no lo sentís.